En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. La Voz del Sur Es que ya está listo también desde su lugar para conversar también con cada uno de nuestros invitados en esta ocasión. A nuestra invitada, mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto, como siempre, estar en este programa para acompañarles, para contarles experiencias, para también visitar ciertos lugares, porque de todo un poco tenemos acá en lo que es Escenario. En esta ocasión vamos a conocer acerca de lo que es esta carrera, Artes Plásticas, con una joven profesional de nuestro Cantón Catamayo. Alexandra Espinosa nos acompaña en esta ocasión. Bienvenida, Alexandra, a nuestro programa, que también es su programa, Escenario. Buenas noches, estimado Leonardo Piedra, Ramiro Narváez. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este momento y también asimismo de mi profesión, que la ciudadanía conozca parte de lo que es este proceso. Efectivamente, ese es el propósito de este programa, dar a conocer, ser una ventana para dar a conocer lo que está haciendo de manera especial nuestra gente aquí en Catamayo. Y de todas las personas que quieran unirse, quieran utilizar esta plataforma para proyectarse, para dar a conocer lo que están haciendo en pro de la sociedad, de toda la comunidad. Así que esperamos que esta entrevista también sea de mucha motivación, de mucho interés, que sea incentivadora para muchas personas, hombres y mujeres que nos están viendo. Alexandra, cuéntanos, Alexandra, acerca de tu carrera. ¿Cómo empezó este sueño? ¿A qué edad? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, esta carrera parte desde hace mucho tiempo, pues cuando era niña, sí me gustaba lo que es el dibujo, la pintura, pero me enfocaba un poco más al diseño. Bueno, entonces, cuando fue la situación de escoger mi profesión, entonces tuve que dar pruebas. En ese tiempo, pues, se daban las pruebas de la universidad. Me presenté, pues, a las pruebas y pasé en lo que es la carrera de Artes Plásticas, que se obtiene el título como licenciada en Artes Plásticas. Que obtuve una mención en pintura. Entonces, por eso es que ahora yo me dedico muchísimo más al dibujo y a la pintura, que es la enseñanza artística en los chicos. Eso y, pues, nada, han sido un recorrido de cuatro años y medio en la profesión, lo que es la academia en la universidad. Y, pues, he aprendido muchas cosas dentro del arte. Y cuando eras niña, ¿tú recuerdas qué tipo de caricaturas, de dibujos, de trazos hacías, lo recuerdas? ¿Qué decía tu mami, tu papi en ese momento? Bueno, la verdad, yo siempre he sido sincera, pues, con mi profesión. No es algo que se podría decir de que tenía un talento tan fuerte dentro del arte. Más bien fue como algo opcional que lo seguí, pero poco a poco me fue gustando. También era lo que me ha llamado mucho la atención es esto del derecho, la política. Entonces, me gusta, por ejemplo, socializar con la gente, ayudar. Entonces, no le podría decir que fue una experiencia así tan de frente con el arte en mi niñez. Entonces, he tenido un proceso de todo así. Entonces, tú eres una mujer que tuviste algunos caminos, algunos sueños quizá. Exacto. Pero de pronto la pintura, esto de las artes plásticas, como que te agarró más fuerte, quizá en el momento que menos lo esperabas. Así es, así es. Entonces, tuve que seguir esta carrera. No fue algo tan poco obligatorio, fue algo que también me gustaba, pero pues lo elegí. Estuvo a mi alcance, seguí la universidad y después que me gradué, pues, tuve la oportunidad de aplicar el arte a sí mismo dentro del ámbito político, en diferentes situaciones allá en el lugar donde yo trabajaba. Entonces, eso me ha servido de mucho hoy en día. Por ejemplo, si nos recuerdas, ¿qué dibujo, qué caricatura, a lo mejor, como tú dices, que representó quizá en la parte política? ¿Cómo utilizaste este arte en ese ámbito de la política? Por ejemplo, tengo una obra que realicé. De hecho, la presenté hace algún tiempo atrás en la ciudad de Loja. Participé en una exposición. Bueno, esta obra más o menos se refería a estoy en contra de la politiquería, ¿ya? No me gusta yo, todos hacemos, todas las personas hacemos política, ya que desde el mismo instante en que yo presento mis ideas a la sociedad, como artista yo ya estoy aplicando la política, pero odio y detesto la politiquería, ¿sí? Debido a que muchas personas utilizan cargos y hacen a la gente de menos. Y a veces, y por ello es que en ciertos cantones, en ciertas ciudades, ha tocado salir y buscar en otros lugares trabajo. Entonces, esas cosas también lo que es el consumismo, todo eso estuvo dentro de esta obra, que fue aplicada a base de billetes didácticos y un personaje, pues, que tenía un inodoro en la cabeza. Entonces, esta obra fue muy, para ciertas personas, fue de mucha atención, lo cual estaban por querérmela comprar, porque aún no la he vendido. Entonces, yo, en su tiempo, pues, decía, ¿a quién le va a gustar? Porque era algo, era una, prácticamente una idea que yo tenía acerca de la politiquería, del consumismo. Y yo decía, ¿a quién le va a gustar? Pero sí hay personas que les gusta eso, que están también de acuerdo con lo que yo opino. La pintura viene a ser así como la música también, ¿no? Porque tiene su propio lenguaje y algo quiere comunicar al artista a través de, ya sea de la música, en este caso tuyo, de la pintura. ¿Algo quieres decir, no? Y es lo que has hecho a través de estas creaciones. Es la misma experiencia de uno como persona, en lo personal, pues, como artista, de lo que ha vivido, tiende a expresar mediante una pintura. Es un lenguaje, pues, en el cual nos permite a través del color, del dibujo, de las texturas, nos permite presentar lo que estamos en ese momento sintiendo. Precisamente. Ale, ¿y cómo fue ese tiempo de estudiante, especialmente en la universidad, en el asunto de la carrera? ¿Qué materias pudiste acoger? ¿Es fácil, es difícil esta carrera? ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, esta es una carrera tanto 50% teórica, 50% práctica, debido a que, pues, nos daban sociología, filosofía, dentro de lo que es teoría del arte. En lo que es práctico, por ejemplo, recibíamos pintura, escultura, tallado, grabado. Entonces, hay diferentes manifestaciones artísticas en las cuales, pues, ha tenido que pasar módulo tras módulo para poder aprobar. Artes plásticas con artes visuales, ¿tiene alguna relación? ¿Es diferente? Sí, es algo muy distinto. Bueno, en la universidad de la técnica, me parece que ahí, pues, les trabajan lo que es las artes visuales, más al campo digital. En el campo digital, por ejemplo, también en lo que es las obras conceptualistas. Entonces, más bien trabajan por ese ámbito, por ejemplo, a través de objetos presentados en una galería. Entonces, lo que son las artes plásticas es algo más plasmado en lo que es la pintura, el tallado, va más a lo manual. Sí. Cerámica, todo eso, ¿no? Todo ese tipo de materiales. Sí, exacto. Así es. Alexandra, luego de haber egresado de la carrera, pues, ya el soldado va prácticamente al campo de batalla. ¿Cómo fue ese momento? Si nos lo puedes recordar, quizá, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste, la primera experiencia? Pues, yo obtuve el trabajo a los seis meses, más o menos, sí. Para mí era un poco desesperante porque no encontraba trabajo. Y yo decía, y ahora, artes plásticas siempre me dijeron por qué seguiste, es una carrera que no tiene futuro, no te va a dar dinero. Entonces, yo me desesperaba y yo decía, pero no, yo estudié cuatro años y medio, comí tesis y todo casi los cinco años y no es justo. No es justo de que yo me quede aquí sentada y no haga nada. Tengo que buscar. De alguna u otra manera, yo tuve que salir, que salir. Entonces, yo decía, donde me pongan, ya sea en la educación, sea en la política, en donde sea, yo siempre voy a dar un poco de mi profesión. Entonces, si fue así, a los seis meses, con la bendición de Dios salió este trabajo. Me pusieron como docente del EPJA, no sé si escuchó alguna vez del proyecto EPJA, que era como la alfabetización que se le daba a las personas que no recibieron sus estudios primarios. Entonces, yo trabajé, pues, en Ponce Enríquez, en diferentes sectores como son Santa Marta, Bellavista, eran lugares muy alejados del centro. Entonces, me tocó, pues, ir a veces en moto, a veces en rancheras. Entonces, tenía que, en ese lugar, para mí fue un lugar muy peligroso, pero tenía mucho miedo, pero a la vez soy arriesgada. Y me tocó, me tocó trabajar y conocí a muchas personas que hasta el día de hoy, pues, los llevo en mi corazón, porque fueron quienes me permitieron desenvolverme como profesional. Y así, así trabajé como docente, como docente en el EPJA. Qué bien, Alexandra, pues, una enriquecedora experiencia, testimonio de vida que hoy, de alguna manera, estará motivando a muchas personas que a veces por situaciones no nos atrevemos, no nos arriesgamos, como tú dices. Pero vale la pena, siempre vale la pena dar ese paso y luego, pues, uno se puede ya cosechar lo que se va sembrando, a pesar de que muchas veces el terreno es medio difícil. Pero hay que ser arriesgados, como dice Alexandra. Y también, y también como uno se desenvuelva, pues, también uno debe ser agradecido con las personas que le apoyan, ser sinceros, honestos, humildes, en cualquier lugar que uno se encuentre. Debido a eso, yo le agradezco a, pues, a esta licenciada, pues, que fue mi jefa, este, Paola Armijos. Me dio la oportunidad de trabajar ahí en Camilo Ponce Enríquez. Luego de ser docente, pues, me pasaron a coordinadora y así. Entonces, creo que el resultado, lo que uno da, lo mejor de uno, es a lo que le va superando y va, este, en mejores cargos. Y eso le ayuda, pues, para después, a algún emprendimiento. Gracias, gracias, Leonardo. Y nuestro saludo cordial a quienes nos están viendo, nos escuchan en cualquier parte del mundo, a través de lo que es el Internet. Ahora la tecnología nos acerca muchísimo. Así que les enviamos un saludo cordial. En Madrid, allá en España, pues, queremos enviar un saludo cordial, nos están viendo, por ahí la familia. Y yo creo que es bueno, ¿no? Esto de poder presentar, de poder escuchar, de poder mostrar a nuestra gente de Catamayo, de Loja, de la provincia, del Ecuador. Y, por favor, especialmente a nuestros compatriotas que están en otras latitudes y que, a través de estos programas, pueden ver un ratito, escuchar, por un momento, a su gente, a sus paisanos, a la gente que ha quedado acá. En este caso, Alexandra, que nos está contando de su actividad, de su trabajo, de sus experiencias, que ciertamente no son fáciles, estos caminos no son fáciles, pero siempre vale la pena. Alexandra, gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, háblanos un poco ya de tus exposiciones como artista. Quizá en qué momentos, en qué ocasiones has estado, en qué momentos ha estado tu arte, ha estado Alexandra a través del arte. Claro, mi estimado Ramiro, pues, expuesto en la ciudad de Loja, aquí en Catamayo, bueno, en la parte fuera de la provincia, lo que es Malacatos, estuve en una exposición que se realizó por las fiestas de allá de Malacatos. En Loja, pues, también realicé una exposición, exposición, pues, cuando también me gradué, en lo que es la Puerta de la Ciudad, presenté una exposición que tenía como título Ojos de Mujer, por el Día de la Mujer. También aquí en Catamayo, hace algunos años atrás, tuvimos un colectivo que se llamaba Catar, no sé si escuchó de eso alguna vez. También con el grupo hicimos un concurso de body, de body paint, en el cual, pues, este, una artista de Loja obtuvo el primer lugar. Aquí en Catamayo también el compañero colega Espartaco Abrigo también obtuvo un lugar. Entonces, dentro de esta coordinación, pues, he estado lo que es exposiciones, así, en concursos, pues, que he participado, pero lamentablemente no he ganado, pero he participado. Entonces, en Machala, sí, para el salón de allá de Machala, en junio. Entonces, eso, más, me he dedicado más ahora como docente. Claro, tú acabas de decir que no has ganado, pero yo creo que sí has ganado, porque la experiencia es un tesoro, es un tesoro valiosísimo y lo que tú vas ganando. Sí, claro. Así es. Me queda esta inquietud, ¿cómo es esa parte de la pintura, de plasmar tus ideas en esto del cuerpo? Me parece que es, ¿no? Este concurso que tuviste, que me estabas contando del body paint. Sí, bueno, en Malacatos, cuando ganamos el primer lugar con mi compañera Mónica Flores, ella también es licenciada en artes, bueno, ella tiene una mención en escultura, pero con ella, pues, fuimos a Malacatos y trabajamos con accesorios, con pintura, pues, que es específicamente para el cuerpo, y, pues, acerca de la naturaleza. Todo también depende de la temática que uno escoja. Bueno, pues, hoy en día se aplica también lo que son texturas, accesorios. Entonces, debido a eso, pues, se obtuvo el primer lugar allá en Malacatos. Y cuando se hizo aquí en Catamayo, asimismo, artistas también aplicaron lo que es accesorios y la pintura en sí. Muy bien, Ale. Ahora, háblanos de tu galería, que es tu proyecto último, ¿no?, reciente, que lo llevas manejando ya de forma personal. Bueno, es una decisión también llevar adelante este proyecto, este emprendimiento. Quizá tuviste algunas dudas al inicio. ¿Cómo fue el paso que vistes para lo que es esta galería? Bueno, pues, mi sueño siempre había sido, desde que me gradué, pues, trabajar de forma independiente. Pero usted sabe que siempre hay un pero, un obstáculo. Y en este caso, en el mío fue lo económico. Ya no contaba con la cantidad que yo requería para colocar una galería o una academia de arte. Pero conforme yo digo, todo pasa por algo, las experiencias, las oportunidades se dan día a día por algo. Entonces, si no hubiera sido también por esta experiencia, tal vez no me hubiera ido de la misma manera que ahora me va con esa acogida, ¿no? Entonces, esa experiencia en ciertos trabajos me ayudaron, pues, a tomar esta decisión. Entonces, un día, pues, lo pensaba y con mi hermano y me dice, te apoyo y yo te doy y trabaja. Entonces, yo le digo, ya, lo tomo como un préstamo. Entonces, la verdad fue así, me apoyó y coloqué la galería. Entonces, yo decía, pero, bueno, siempre hay la presencia de otras personas que te dicen, no, ¿cómo vas a ponerte ahora? Estamos en pandemia, te va a ir mal, no van a haber estudiantes. Entonces, y cuando yo tomo una decisión, la tomo, soy demasiado drástica. Digo, para bien o para mal. Para bien o para mal me arriesgué. Entonces, digo, no, yo lo hago y punto. Y lo voy a hacer de la forma que se debe hacer, con una exposición, con una inauguración. También, pues, estuve con la presencia del compañero Nixon Granda, que, pues, este, vicealcalde de Loja. Él estuvo presente, me estuvo apoyando. Dijo, bueno, Alexandra, si usted quiere que esté presente, pues, ahí estaré. Entonces, le agradezco muchísimo a él por su presencia y, pues, a todos quienes, pues, asistieron ese día. Y, pues, desde ahí, entonces, fue un paso. Yo me sentí muy, muy orgullosa de lo que había logrado en ese momento, pues, tener la galería. Y después, decía, y ahora los estudiantes, cuando así, pero empezaron a inscribirse, así, algunos. Imagínense, y yo, o sea, decía, en mi mente estaba, se van a inscribir, se van a inscribir. Y así, ya, y así fue, y empezaron a inscribirse. Y poco a poco, pues, el curso dura tres meses para obtener el certificado. Y poco a poco, pues, ya he tenido como unos tres, más o menos, cursos que ya he dado certificado. Y ahora, en julio, a finales de julio, ya voy a presentar el, sería la cuarta exposición donde van a recibir un certificado. ¿Y qué es lo que aprenden aquí, básicamente, los estudiantes? ¿Cuál es el proceso de enseñanza que tú tienes? Ya, con los estudiantes, tengo estudiantes de 5 a 11 años, niños, de 5 a 11 años, y de 12 a 18 años. Con ellos, o sea, son dos horarios, en los cuales ellos aprenden un mes y medio dibujo lineal y dibujo claro-oscuro, ya. Ellos aprenden lo que es la observación de los objetos. Entonces, a partir de eso, ellos van realizando lo que es bodegones, paisaje, todo en esto del carboncillo, a lápiz, a sepias. Entonces, van trabajando, y conforme se van desenvolviendo, pues, a partir del mes y medio, ya trabajamos lo que es la pintura. Y ahí ya, al final, pues, ellos salen con dos lienzos pintados, uno que es paisaje y otro que es una temática libre. Ah, pues, qué bien, qué bien, Alexandra. ¿Y esto es para toda edad, o hay un límite de edad? No, de hecho, me escribió una persona, pues, que ya tenía, creo, 40 años, por ahí. Y para mí eso no es inconveniente. Pueden ir, yo les atiendo en la mañana, para las personas adultas es en la mañana. Entonces, pueden ir, recibir dibujo, pintura, dependiendo, pues, de lo que quieran prepararse. Bueno, así que, Leonardo, tranquilo, pues, está un poco sufrido, Leonardo, pero yo creo que tiene la oportunidad también. Bien, ¿qué dice Leonardo? No, digo, está escuchando, qué bárbaro. Ramiro, quería entrar, pero decía que por la edad, capaz no lo podían aceptar, si ha habido o cómo. Entonces, vamos a ver si nos inscribimos. Todavía estamos en... Nunca, nunca es tarde para aprender. No hay edad. Qué bien, qué bien, qué bien, que Alexandra haya emprendido. En este emprendimiento, vale la redundancia de la palabra, en Catamayo especialmente, ¿no? Y eso es importante. Hay mucho talento en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, pero que lamentablemente... Sí, exactamente, Ramiro. Falta el apoyo económico para poder emprender en cualquier rama, en cualquier emprendimiento. Pero bueno, ahí está el sacrificio también de Alexandra de, pues, meterse de lleno a esto y ahí están los frutos, ya poco a poco se van generando y eso también da un realce a nuestra ciudad de Catamayo. Así es. En el turismo también, que visiten la galería, que visiten desde Machala, desde Guayaquil. Tengo personas de estas ciudades, pues, que me conocen, tal vez me estén escuchando, que vengan a visitarme, a conocer la galería. Desde Loja, igual, muchos amigos que tal vez no la conocen, pues, vengan a darse una vueltita y sean parte de este lugar. No nos has dicho todavía el nombre de la galería y el lugar exacto acá en Catamayo. Bueno, la galería, el nombre, pues, tiene parte de mi nombre, que es Alex Art. Es Galería Alex Art y está ubicada en la calle Juan Montalvo y 9 de octubre. Queda a unas dos cuadras del Mercado Central de Catamayo. Ah, pues, entonces ahí está la dirección. Quizá también tienes tu página, tienes también tus redes sociales y es posible que... Bueno, sería bueno que también nos des para poder ubicarte por ahí. Sí, en mi página de la galería, pues, es Alex Art, así como es el logo, Alex Art. Y, pues, en mi Facebook personal, que es también donde más publico, es María Alexandra Espinosa. Y, bueno, ¿estás preparando algo especial para los chicos que se toman sus vacaciones? Sí, ahora, pues, voy a... En julio, a finales de julio, pues, terminan el proceso los estudiantes que están de los tres meses. Entonces, he abierto un nuevo horario que es de 3 a 5 de la tarde para el curso vacacional, que es de julio. Entonces, ya no voy a abrir el de los tres meses por ahora, por las vacaciones. Entonces, van a haber cursos vacacionales que son julio y agosto, ¿ya? Y de ahí lo abriré en noviembre al curso temporal que yo doy a los permanentes. Así es, y cualquier información a mi número que es el 0969 150962 para, si desean a lo mejor inscribirse, tienen durante esta semana y la siguiente para las inscripciones del curso vacacional. Pues, qué bien, entonces, Alexandra, ahí están los datos precisos. Me imagino que el costo también, pues, serán cómodos, ¿no?, en cuanto a matrícula y, no sé, todo esto. Sí, bueno, los precios de 5 años a 11 está en 30 dólares la mensualidad, pero le viene incluido el material. Y en los jóvenes está en 35 y, asimismo, le viene incluido el material. Entonces, de eso ya no solo necesitamos la presencia. Claro que sí. Y al final se llevan el trabajo realizado y también hay algún certificado, algún documento. Como curso vacacional, sí, haremos un pequeño certificado que, pues, es acerca del dibujo y la pintura que hayan aprendido durante ese mes. Muy bien, estamos muy contentos, Alexandra, de que nos hayas contado, que nos hayas abierto las puertas de Galería Alex Arts, pero sobre todo la puerta de tu vida, ¿no?, como ser humano, como una joven artista de Catamayo. Y me imagino que, bueno, que tienes muchas motivaciones, muchas inspiraciones. Quisiera que nos digas, quizá una o unas de ellas, ¿cuál es tu mayor inspiración? ¿Qué es lo que te inspira, qué es lo que te da fuerza para seguir adelante? Bueno, yo soy de las personas que tiene a sí mismo sus días buenos, sus días malos. Creo que en el ámbito económico, a muchas personas nos ha afectado esto de la pandemia, pero he tratado de ser fuerte, de emprender en este tiempo. Y mi familia, ellos son mi mayor inspiración. Mi familia, darles lo mejor, salir adelante. Tengo, pues, una, se podría decir, una meta, que más adelante, si, pues, continuamos de esta forma, con esta acogida, con los estudiantes, tal vez esto ya pase, volvamos a la normalidad. Poner una academia de arte, pero ya en lo que pueda haber lo que es la música, el teatro, asimismo el dibujo, la pintura, pero ya en grande. O sea, una academia de arte en sí, en general. Entonces, eso es lo que me gustaría y a ver si, pues, con las ganas que tengo, poco a poco, pues, lo iremos logrando. Sí, estamos seguros que con todo ese ímpetu que tienes, esas ganas y con lo que has logrado hasta ahora, sabemos que eres una mujer luchadora, una mujer que no se queda, que se arriesga y que inspira, sobre todo, hay mucha gente que seguramente viendo esta entrevista se habrá inspirado de ti, de lo que tú haces, de lo que tú sueñas. Y eso es importantísimo, es nuestro objetivo aquí en el programa. Queremos agradecerte, agradecerte, Alexandra, si tienes algo más, quizá en la parte final, algún mensaje de pronto. Y, pues, gracias por haber estado acá con nosotros en escenario. Gracias a ustedes y, asimismo, pues, una vez más a la ciudadanía incentivarle a que siga adelante y que, pues, nunca es tarde para aprender que los emprendimientos, pues, requieren de decisiones, requiere también, pues, de arriesgarse. Entonces, vamos ahí con todos los ánimos, les invito a que se arriesguen, ¿sí? Y, pues, bendiciones a todos y los invito a que visiten Galería Alex Art. No lo olviden, los esperamos. Por supuesto que sí. Gracias, Alexandra Espinosa, licenciada en Artes Plásticas desde Catamayo, nos ha acompañado en este programa escenario en esta ocasión. Muchísimas gracias una vez más, Alexandra. Y con ustedes, amigos televidentes, gracias también por habernos acompañado, por habernos seguido en esta ocasión. Mañana estaremos con otro invitado de lujo a las 18 horas con 35 minutos, hora de Ecuador. Junto a Leonardo Piedra y todo el equipo de producción, les agradecemos muchísimo y les decimos que la pasen muy bien. Esto fue escenario Rostros que Dejan Rastros. Hasta mañana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que Dejan Rastros.